Se estará arreglando el camellón, se estará poniendo más bonito para ustedes, para que lo disfruten. Y esto tiene que ver con mejorar toda la ciudad. Esto tiene que ver con mejorar las condiciones de las calles donde estamos, donde nos movemos todos. No nada más la zona centro tiene que estar bonita, también aquí la zona sur tiene que estar bonita.